Música Que dura y linda es la vida de la princesa Linda porque hay edificios que casi pongan el cielo Y entre amacitos y sus miros está el sudor de por medio Y es feo porque aún no tienen construido su techo Y habiendo tantos palacios piensa pa' sus adentros Hice todo para todos y para mí no tuve tiempo Ay, Iván, chamamé de barro con onza frutai de fuego Tras una cortina de humo, mis queridos ladrideros Música 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 Música